Entra en conciencia al espacio místico de Pride Radio. Namaste. Escúchanos todos los lunes en punto de las ocho de la noche en triple W punto Pride Radio punto com punto MX. And as I bring my hands together and as I look at you, I see that true you through your eyes into your soul. And I let you see. It's Namaste. Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Dile en todos al mirarte Yo no sé por qué será A mí por qué vendrán de Hola, ¿cómo están? Chicos Nos extrañamos Nos extrañamos Bienvenidos a una emisión más de 1, 2, 3 Ya te encontré Nosotros no sabemos de qué estamos riendo ya saben Siempre estamos alegres siempre estamos Somos Somos las siempre vivas Claro Siempre Y aparte siempre tenemos esa química Muy Muy campechano Claro que sí Y pues disculpen chicos la semana pasada tuvimos muchísimos problemas con el audio Sí Que bueno casi sufrimos casi abortamos en ese momento pero no Horrible Nosotros como trabajadores de esas tiendas de conveniencia hasta la Hasta el final Hasta que llegó el relevo Es decir nuestro querido David Méndez estuvimos al pie y de a caño Sí Nosotros ¿Por qué? Porque podemos ¿Por qué? Porque somos Y porque somos uno, dos, tres ya te encontré Y más bonitas que ninguna Obviamente ¿Cómo están bebés de luz? El día de hoy pues les recordamos que es una transmisión que no es en vivo Hoy no nos van No estamos tangibles el día de hoy Hoy no estamos tangibles Hoy no nos van a poder bufar Hoy no vamos a poder chatear con ustedes Pero de todos modos háganlo de todos modos mándenos déjenos ahí su chat y nosotros lo vamos a contestar Pues en cuanto podamos No, no es cierto Aquí a dos meses Igual No, nosotros lo vamos a contestar con mucho gusto Lo que pasa que tenemos una reunión en Nueva York y tenemos que salir de viaje Por eso es que no nos vamos a estar transmitiendo desde los Golden Globe Entonces por eso que sí vamos a estar un poco ocupados Pero no sé Por eso estamos ahí con ustedes Por eso aquí no crean que los dejamos solos este jueves Nunca También Les vamos a hacer la noche Hoy es la hora es la hora como diría Es la hora Es la hora ¿Por qué? Pues porque así pasa ¿No? Así pasa chavos Hay veces que se puede hay veces que no o sea es como las gelatinas Sí Unas cuajan y otras no Pues hoy no cuajó Y más de 10 de anís De modo Más de 10 de anís No pero sí Chicos pues de todos modos como les comentamos aquí estamos muy felices En sábado nosotros aquí bien sobrios con agüita de Jamaica Todavía 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 porque al rato nos vamos a ir al Tom's Al rato quién sabe Sí claro ahí vamos a estar si ustedes nos escuchan y nos vieron No nos no le dicen Solo vamos por cuestiones periodísticas Sí claro Y de información Vamos a hacer de hecho una inspección sanitaria en el cuarto oscuro Sí claro Del Tom's Está casado Para corroborar que ustedes puercas que se meten ahí cada sábado cada martes Que son muy de esas Son muy de esas Entonces solamente es algo por información Sí claro Y por estadísticas a las que a lo que vamos ahí y realmente no es que nos guste no es que nos la verdad nos agrade pero pues tenemos que hacerlo todo lo hacemos por ustedes porque ustedes estén muy bien informados y porque ustedes sepan lo que sucede ahí Y para que sepan dónde se meten porque sí bueno ese lugar pues la verdad es que a mí me encanta a mí me encanta el Tom's pero pues ya está como algo un poquito heavy si ustedes no están acostumbrados a ir a antros gays el Tom's definitivamente no es como de las primeras opciones que nosotros recomendaríamos porque es un tema algo heavy es un tema bastante sexual o sea ahí se respira sexo se respira testosterona se respira morbo entonces se respira todo se respira poppers se respira todo no y si es importante decirles que todos los chicos que nos escuchan que obviamente quieran empezar sus andadas en este mundo tan divertido como es el el mundo gay pues si ya quieren ir a algunos lugares como lo dice muy bien René no todos los lugares son la hermana Renata nunca me habías dicho René pero es que es sábado perdón es que dejamos los dejamos los personajes es cierto realmente si ustedes apenas están iniciando y quieren ir empezando a tocar el palpar sentir el ambiente pues vayan a lugares más tranquilos depende también que edad tengan si ustedes ya son todos son para mayores de edad pero si ustedes nunca han ido incluso si son gente mayor de 20 30 y apenas están iniciándose en el ambiente pues empezamos podemos recomendarles lugares muy buenos donde ustedes pueden estar con amigos inclusive bugas y ellos se van a poder divertir muy bien como el 42 como Kinky como la Puri el Oasis si son lugares donde ustedes se van a divertir el ambiente es muy ameno no es tan de hardcore pero pues realmente pues ya de ahí ustedes van buscando y experimentando mientras diviértanse sanamente usen condón coman pan leche y verduras dándoles esta pequeña introducción pasamos cámaras y micrófonos a nuestro querido adorado inmaculado ingeniero de audio Capito todavía sigo aquí no lo hemos corrido no lo hemos corrido ni liquidado ya mejoré mis cablecitos lo pasamos a recursos humanos para que le dieran este la primer llamada de atención si lleve mis rodilleras y me gané de eso ya tiene un acta administrativa pero ya ya recibió el castigo ya ya va a estar más mejor esto como dicen en mi pueblo ay es que eso de tener todos los cables pelones y estarlos uniendo eso de que te pelen el cable no es de Dios no es de Dios y pues adorados chicos ya que estamos hablando de esos temas de que en esos lugares de encuentro pues ustedes hay pues bastante encuentro bastante pero muchísimo pues vamos a hablar de temas sexuales lo que es las prácticas sexuales gays más comunes también es importante que recuerden que todas estas prácticas que ustedes realicen siempre las hagan con la debida protección como lo es usar condón y pues todo sea de común con mucho lubricante a base de agua porque luego se me alocan y usan vaselina y se los rompe el condón o el pan o sea que si realmente sea lubricante de agua les voy a comentar algo pues son las es un poco la explicación de cada rol y las características el activo 100% tú sabes cuál es el activo 100% al 100% sí solo le gusta dar pues mira es obvio y es exacto lo que tú dices ganaste el activo 100% es aquel que cumple el rol de penetrador compulsivo y nunca dejará que lo penetren y así se lo pide a su novio tampoco le gusta practicar el sexo oral pero si le gusta que se lo practiquen a él le gusta que le hagan más no hacer ese es el activo 100% qué aburrido sí pero igual a lo mejor un activo 100% puede encontrar un pasivo 100% y pues ahí hacen el match pero ahí para buscarle y de por sí la comunidad es diversa entonces pues suerte chicos en su busca el activo 97% exacto existe un activo 97% puede ser es aquel que cumple el rol de penetrador compulsivo y nunca dejará que lo penetren salvo que se lo pida a su novio o solo sea por probar o para que su novio experimente algo nuevo otra razón muy probable es que decida ser de pasivo solo por probar para saber qué se siente y luego nunca más hacerlo ya que preferiría ser activo de vez en cuando le gustará practicar el sexo oral ese es el el activo 100% o sea puede que si lo convencen tal vez el 97% puede que si lo convencen pues se deje se deje testerear un rato como la canción de 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 mi Enrique Iglesias la que dice si me das yo también te doy ¿no? y existe el activo versátil que es aquel individuo que generalmente le gusta penetrar pero también por momentos le provocará ser penetrado este individuo practica el sexo oral libremente o sea él no tiene ningún problema con pues dar y recibir no tiene problema de estacionamiento él como va bien eso está padre sí yo creo que es el que a lo mejor puede tener menos problemas en la cama y en la relación porque realmente pues si son dos pasivos no sé qué tan buena idea sea o dos activos y ninguno bueno si son dos activos cien por ciento pues yo creo que no va a haber como más que un forzajeo si son si es un activo cien por ciento y un noventa y siete por ciento va a haber plática de convencimiento ok pero si es un versátil entre ellos va a haber muy buena fiesta ¿no? ok luego de ahí pues seguimos al pasivo cien por ciento que pues aquel que cumple el rol de ser penetrado disfruta haciéndolo también realiza sexo oral pero jamás intentará penetrar es más muchos pasivos cien por ciento no dejan ni que les toquen el pene sin duda esos individuos tienen muy claro cuál es su rol a seguir sí entonces también vamos a lo mismo yo creo que si vas a tener cocheo con un pasivo cien por ciento pues igual también te gusta ver de qué tamaño y agarrar la palanca ¿no? entonces qué aburrido sería que le digan no, no me toques no, no no, como que no no, no yo no podría con eso yo creo que yo me identificaría más con un rol inter sí, el versátil yo creo que es como que el que menos batalla sí y el que más no sé a mi punto de vista digo yo respeto también los puntos de vista de nuestros escuchas pero a mi parecer el que más se disfruta y el más padre porque pues no sé como que exploras más todas aquellas vertientes que nos ofrece el sexo ¿no? este puedes penetrar puedes ser penetrado das sexo oral recibes sexo oral es como que disfrutas más de todo yo creo que el sexo aparte de todo eso es es como como un baile o sea empiezas a bailar y no sabes en qué paso vayas a terminar entonces tú te dejas llevar por la música te dejas llevar por tu pareja y la pareja por ti y al final pues se va dando realmente pues en el momento del cocheo y de la pasión y del amor y del bajoteo y besos y todo pues sí claro de ahí te vas dejando guiar y puede terminar en algo padrísimo yo creo que no hay como una orden como un estereotipo ni decir a ver o sea cómo le dices a una persona a ver mira soy activo 100% y esto es lo que vamos a hacer o sea no eso sería aburrido yo creo que a partir de ese momento le dices a la persona gracias bye y el que sigue el sexo no necesita de libretos así lo lo puedo definir pues qué bonito qué bonito qué diverso los roles aquí en en lo que es el sexo gay chicos el día de hoy chicas vamos a hablar acerca de las prácticas sexuales gays más comunes y estas son par en oreja y otras cosas uno obviamente el sexo anal ¿por qué? porque no tenemos por otro lado que obviamente pues es la penetración les vamos a dar los consejos para que sus relaciones sexuales sean más placenteras vamos a hablar también del anilingus o el beso negro el anilingus no es la este no no es la escoba donde volaba Harry Potter no esa es la nimbus ah ok creo bueno yo no soy fan de Harry Potter me caga de hecho pero pues pero muy bien que te sabes el nombre bueno luego les contaré esa historia es que las escobas tienen su encanto te hace molar no no es cierto este vamos a hablar del anilingus como les decía que es el beso negro entonces le dices te voy a dar por el anilingus por el anilingus también conocido como lavado de casuelas